Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este maravilloso día. Si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida a mi pequeño espacio con mucho cariño. Y pues bueno, les cuento que el día de hoy preparé una mascarilla que está muy, muy fácil y está súper enriquecedora para nuestro cabello. Si quieres tener un cabello muy suavecito, manejable y con un toque de brillo, te invito a que te quedes hasta el final del video. Bueno, aquí están todos los ingredientes que vamos a utilizar. Como pueden ver son demasiado caseritos y es que yo siempre he dicho que los mejores ingredientes para nuestro cabello los encontramos en la cocina. Aquí pueden ver que tengo una botellita de miel, un yogur, en este caso elegí el de durazno, un mango muy madurito, una copita de mayonesa que equivale a una cuchara, un banano, aceite de coco extra virgen, y finalmente un tratamiento capilar. Tú puedes utilizar el que tengas en casa. Bueno, vamos a comenzar a cortar nuestro mango en trocitos. Realmente yo utilicé solamente la mitad, la otra me la comí. El banano también lo corté en moneditas para poder agregarlo a la licuadora y que se puedan licuar mejor. Bueno, el yogur, gracias a su gran cantidad de vitamina B6, B12, ácido láctico, calcicinc, es excelente para reparar y nutrir el cabello, además de que nos ayuda a fortalecer el cuero cabelludo. El banano es un aliado perfecto gracias a la vitamina E y todas sus propiedades antioxidantes, además que nos ayuda a reparar los daños que se producen en los folículos y así potencian el crecimiento del cabello sano. El mango contiene propiedades ideales para suavizar y proteger el cabello de problemas como la resequedad, ya que es un perfecto hidratante. Ay, es que es tan delicioso que prácticamente me lo estoy comiendo. La mayonesa es uno de los remedios caseros más importantes para la reparación del cabello. Es uno de los tratamientos que mejor le van al cabello seco y maltratado. La miel, gracias a sus propiedades humectantes y a su naturaleza antibacteriana, nos ayuda a restaurar nuestra melena y aporta un extra de vitaminas y minerales, además de muchísimo brillo. Vamos a agregar tres cucharadas de tratamiento capilar. En este caso, yo estoy utilizando la marca Scala de maracuyá y realmente me encanta porque nutre muchísimo mi cabello, pero tú puedes utilizar el que tengas en tu casa. El aceite de coco es uno de mis aceites favoritos y realmente me encanta porque le aporta demasiado brillo a mi cabello, nutre demasiado las puntas y ayuda a eliminar el friso. Voy a agregar una copita pequeña de leche para suavizar la mascarilla y también para que le aporte más proteína a mi cabello. Te recomiendo pasarlo por un colador para que la fibra del mango no te quede en el cabello. Vamos a dejar actuar por 30 minutos. Mientras dejo actuar mi mascarilla capilar, voy a aplicarme una mascarilla facial de durazno de la marca Satori, que es súper buena para nutrir, hidratar y suavizar la piel. Las invito a preparar este coctel de mango y banana que está súper bueno, realmente deja el cabello súper manejable, suave y brillante. También las invito a mi página de Instagram, donde estoy publicando constantemente tips para el cuidado del cabello. Si quieres recuperar tu cabello en casa, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificación para que avise cuando haya nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y un beso enorme. Bye!